Buenas, aquí os traigo la última manicura que he realizado, esta con efecto mármol y este es el material que he utilizado para hacerla Comenzamos con ella Bueno, como es habitual, yo ya tengo preparadas mis uñas con la base Ultra Prote de Catrice Y ahora voy a empezar a aplicar el color base que voy a dejar en cada una de mis uñas En el meñique voy a aplicar este doradito porque luego voy a aplicar foil, foil dorado Entonces, por si me queda algún huequito y que no desdiga demasiado, aplico este tono dorado que es el que más se parece al del foil Y en el resto de mis uñas voy a aplicar este tono turquesa por el mismo motivo Porque voy a aplicar unas Water Decals efecto mármol y son lo más parecido a este color En una de ellas dejaré sin aplicar la Water Decals y aplicaré una tachuelita Que esa uña va a ser la índice Ahora, con ayuda de un palito de naranjo, voy retirando lo que nos hayamos salido de nuestras cutículas Y estas son las Water Decals No me digáis que no son bonitas Bueno, os voy a dejar en la cajita de información donde podéis conseguirlas Son de Milbart Es una empresa rusa Y tiene verdaderas preciosidades en cuanto a Water Decals, pegatinas, stencils, etc Bueno, esto que estoy haciendo ahora es aplicar el pegamento especial para foil Ya se ha secado el esmalte base y aplico una capa de él Mientras, yo he puesto a remojo las Water Decals encima de un algodón mojado Y ahora las voy a ir aplicando sobre mis uñas El esmalte tiene que estar seco Porque si no, al presionar para que se adhieran, vamos a chafarnos la uña Entonces, con un poquito de cuidado, la colocamos Y presionamos para que se adhiera bien Voy a colocarlas todas y luego ya recorto lo sobrante Separo, la coloco más o menos en el centro Y voy presionando para que no queden arrugas y se adhiera bien a toda el área de mi uña Y esta ya para la pulgar Ahora, como os he dicho, con ayuda de una lima Vamos a eliminar lo que sobra de pegatina del borde libre Y con ayuda de un palito de naranjo y quita esmalte Preferiblemente, como siempre os digo, sin acetona para que no reseque las cutículas Vamos a eliminar lo que resta del resto de las uñas Y mientras tanto, aplicamos una segunda capa de pegamento El pegamento del foil, para poder usarlo, tiene que estar transparente Aplicamos otra capa en la uña que vamos a poner la tachuela para que tenga un color uniforme Y vamos a quitar ya el exceso de las water decals que hemos aplicado en el resto de nuestras uñas Como siempre os digo, yo últimamente estoy utilizando un palito de naranjo porque me es muy cómodo Pero si queréis podéis utilizar un pincel, podéis utilizar bastoncillos, lo que más cómodo os sea Esto no es una ciencia exacta y aquí cada una se hace con sus herramientas favoritas A mi la verdad que me costaba mucho que los pinceles estuviesen decentes de una vez para otra Porque al final todas estas cosas que quitamos tienen bastante pegamento Entonces las cerdas de los pinceles se me empezaban a pelmazar Se me quedaban muy rígidos, no conseguía volverlos, tenía que estar todo el día dándoles con acetona o con producto especial Y al final los palitos de naranjo son baratos, teniéndolos humedecidos limpian muy bien Este es el foil que voy a utilizar, he cortado un cachito pequeño Y ahora que ya está transparente el pegamento, lo coloco, lo froto bien contra toda el área de mi uña Bien por todos los sitios, meto un poquito la uña para que llegue bien a todas las áreas Con un utensilio, una pata de cabra de silicona, un algodón, con lo que más cómodo os resulte Y cuando ya está bien pegado, tiramos del plastiquito y ya tenemos nuestro foil en las uñas Vamos a limpiar un poquito el borde Esta vez ya es la segunda vez que utilizo el foil, he visto que es mejor echar dos capas de pegamento Y me ha quedado mejor que la última vez que lo probé Bueno pues ahora vamos a sellar toda la manicura con top coat Ya sabéis que mi favorito es este de sechervite Y a colocar la tachuelita en el dedo índice Aplicamos primero un poco de top Y ahora con una dutintool cogemos la tachuelita y la colocamos Vamos a dejar que seque un poco y la sellamos también Mientras aplicamos el top en el dedo pulgar Recordad siempre aplicar también en el borde libre para que os dure mucho más la manicura Y finalizamos sellando la tachuela del dedo índice Pues ya veis que sencilla es esta manicura y que bonita queda Espero que os guste tanto como a mi Si es así ya sabéis Dedito arriba, comentadme Si no estáis suscritas a mi canal os invito a que lo hagáis para que no os perdáis ninguno de mis vídeos Y nos vemos en el próximo Muchas gracias Adiós Adiós Adiós